¡Daisy! ¡Como te has aportado tan bien, te voy a dar un pimiento! ¡Jejeje! ¡Picadme Daisy! ¡Pica mucho! ¡Está malísimo el pimiento! ¡Hola amigos! Soy Gatotón y hoy quiero enseñaros la nueva actualización de MyDarkin Toon 2, el muñeco de nieve. ¿Habéis visto mi dibujo del muñeco de nieve? ¡Me ha quedado fantástico! Pues ahora está nevando mucho en mi casa, en la casa de MyDarkin Toon 2, y así podré hacer un muñeco de nieve real. Así que iré ahora al patio de mi casa y construiré un muñeco de nieve gigante Y luego lo desearé, esto va a ser fantástico ¡Vamos, Daisy! ¡Hacer el muñeco de nieve! ¡Ay, qué daño me ha hecho! ¡Qué daño me ha hecho en el culito! ¡Qué daño me ha hecho en el culito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué frío! ¡Hace un frío tremendo! ¡Yo no llevo abrigo! ¡Hace un frío tremendo! ¡Aquí en mi casa! ¡Qué frío hace! ¡Voy a quedar congelado! ¿Os habéis fijado en el muñeco de nieve fantástico que he hecho? ¡Me ha quedado guapísimo! ¡Casi como el cuadro! Y además de eso, fijaos como bota, ¡es fantástico! ¡No! ¡Se ha estupeado la nariz! ¡Se le ha quitado la nariz! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mi muñeco de nieve! ¡Es lo más fastidiado! ¡El muñeco de nieve! ¡Con lo que me había costado hacerlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha derretido el muñeco de nieve! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ay, mi muñeco de nieve! ¡Ay, qué triste estoy! ¡Me voy a la cama! ¡Al menos me queda el cuadro y el recuerdo del muñeco de nieve! ¡Os mando un besito despedido, gatito! ¡Ah! ¡B monuments de Asia! ¡G HC string conceal la nariz! ¡M者уждosa! ¡Wow! ¡Te enfantaje! ¡ bump, rectangos! ¡No, ropibuva! ¡Molly igial está la nariz! ¡Me muñeco! ¡No, ropibuva!